El Señor Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra El auxilio y la tierra El auxilio y la tierra No permitirá que resbale tu pie Tu guardia no duerme No duerme ni reposa El guardia de Israel El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra El Señor te guardará El auxilio y la tierra 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 El Señor te guarda de todo amor El guarda tu alma El Señor guarda tus entradas y salidas El auxilio y la tierra 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 El auxilio y la tierra